¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos al nuevo DLC 18 de Dragon Ball Xenoverse 2, donde hoy vamos a hacer una misión que me hace muchísima, muchísima ilusión. Ya sabéis que os suelo enviar, os suelo enseñar, las misiones secundarias de Dragon Ball Xenoverse 2, pero siempre empiezo por la primera y acabo por la última. En esta ocasión voy a empezar por la última. ¿Por qué? Porque está la ropa de Goku Mini y la quiero conseguir. Misión número 178, la infatigable búsqueda de fuerza. Vamos a enfrentarnos a Vegeta, a Kaba, a Kale, a Kefla, a Goku Super Saiyan Dios. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Podemos ganar el traje de Goku Mini de Daima, podemos ganar varios diseños y una habilidad. ¿Qué os parece si vamos a hacer esta misión? La vamos a hacer en fácil, ¿vale? La vamos a hacer en fácil, que no pasa nada por hacerla en fácil. Vamos a seleccionar nuestro personaje. Vamos a ir con Belmont. Y vamos a ir con Goku Mini, porque la verdad es que Goku Mini me hace muchísima, especialmente, ilusión. Y a ver si podemos conseguir algo del traje de Goku, ¿no? Vale, tenemos ahí a Jiren. ¿Nos vamos a pelear a él? Vale, me da igual, Jiren. Mira, la misma pasiva de Vegetta es la que he utilizado yo. ¡Pues saberes, tío, Vegetta! Vale. Voy a tirar el rugido, ¿eh? Vale, me voy al modo bestia. Me voy al modo bestia ya, o por lo menos... O por lo menos... Voy a meditar. Vale. Mientras están hablando, pues... Voy a recargarle aquí. No hay nada, ¿no? No. Como mola Goku Mini, ¿eh? Vale, se va a transformar Vegetta en... El Mono Baby. Super Vegetta. No está mal, ¿eh, Vegetta? No está mal. No lo hemos dado. Vale. Vale. Vale, se transforma otra vez. Super Saiyan Bluta. Vale, vamos allá. Vale, no le estoy haciendo nada. Perfecto. Perfecto. No le estoy haciendo nada, ¿eh, gente? No le estoy haciendo absolutamente nada. Ahora sí. Vamos. Dale. Perfecto. Voy a intentar aguantar con meditación. Vale. Vale, el Ki. Es importante aguantar el Ki. Por lo menos para mí, ¿eh? Vale, uno menos. Otra vez. Deje. Trata transformación, tío. Super Saiyan God. Vale. Yo creo que está destrozado, ¿eh? Otra transformación. Otra transformación, el Blue Evolution. Vale. Vale, le he dado. Vale, tiene que cava. Que cava me da igual. Buah. Lo he deleteado de una, ¿eh? Vale. Vale, vienen mis dos compañeras. Hay que tener cuidado con esto ahora, ¿eh? ¡Hala! Eliminado a las dos, tú. Eliminado a las dos. Impresionante, ¿eh? Esto no me lo esperaba, gente. El modo bestia da para mucho, ¿eh? Bueno. Se van a fusionar. Fusión. Seguro. Cien por cien, gente. Fusión a dos cien por cien. Ahí va, Goku. Ahí va, Gukito. Nada, esta misión se hace súper fácil. Súper rápido se hace la misión. Fin. Fuera. Creo que hay evento especial, ¿eh? Creo. Creo que hay evento especial, gente. No, no, no. Nada. ¡Oh! Pero, ¿hay un evento especial? O es solo texto. ¡Oh, mucho texto, eh! Vale. Los van a hacer ultra-supervillanos. Los sabía. Con la canción. ¡Guau! ¡Qué chulo! Está chulo, pero quitan bastante, eh. Una rota la resistencia. No puedo hacer nada. Vale, me los habéis quitado. Se va a liar. Si le doy, se va a liar. Por allí, ¿en? Están los dos eliminados, creo, ¿no? ¡Ah, no! Oh, Belmoth está a punto de morir, eh. Pero deleteo nos ha quitado Vegetta. Ya está. Pues el final es bastante entretenido, eh. El final es bastante... Bastante tocho, eh, gente. ¡Guau! No me lo esperaba. No puedo romper la roca. Vale, este es Fu. A ver si me han dado algo del traje de Goku. Esta es la misión 178, eh. ¡Oh! La parte de abajo del traje de Goku. Y diseño 607 y 625. Vamos a verlo, eh. 607 y 625. Ya tengo la parte de abajo de Goku. Está muy bien. 607 y 625. Vamos a ver el diseño, a ver qué tal. Y desde aquí deciros que es una auténtica pasada el disfrutar... De Dragon Ball Xenoverse 2. Seguir disfrutando de Xenoverse 2, ¿no? Vamos a ver. Hemos dicho que el diseño era... ¡Guau! ¡Guau! Está muy chulo eso, eh. Está muy chulo. Chicos, muchísimas gracias por estar aquí. Por acompañarme en esta aventura, como hacéis siempre. Gracias, de verdad. Canal secundario oficial lo tenéis en la descripción. En la misión 178 podéis conseguir el traje de Goku Mini. Espero que lo podáis conseguir. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Gracias y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Suscríbete!